En el pasado, hoy la policía de investigación, la DPI, tiene lo que toda policía científica tiene que tener, los laboratorios criminalísticos, tecnología de punta, también tiene logística, así es que hoy eso del talón de Aquiles no. Lo que pasa es que en las investigaciones tenemos que estar claros. Hay investigaciones que pueden durar una hora cuando usted agarre en flagrancia a un criminal en el momento en que está dándole muerte a una persona, media hora. Hay otros que pueden durar un día, dos días, un día, las 24 horas mientras esté en flagrancia y se captura. Hay otros casos que pueden durar semanas, meses y hay otros casos que pueden durar años.